Ok, oye, primero darle la gracia a toda la gente que estuvo mandándonos sus videos, por supuesto, para hacer las preguntas a cambio de indirecto. Estamos conectados a través de todas las redes sociales. Un saludo a Julio Araqui de Ida Pacoac. Gran amigo. Oye, vamos a ir con el control remoto. Vamos a ir con el control remoto a ver qué es lo que sale. Ahí dice. Esto es muy peligroso. Este es para mí. Uy, ya. Y vamos a ir atornillando una ampolleta y vamos a ver la que te sale a ti. Escapando del guanaco en una protesta. Esa me encantó. Entonces, y elegimos una canción que te gusta porque hay varios artistas que te fascinan. Sí. ¿Y cuál sería la que elegimos de todos los que les gustan a él? Los prisioneros. Los prisioneros. Eso, ¿por qué no te vas? Ah, mira la canción. Ah, entonces, ¿cómo sería? Es como, podría ser como una lambada. Así como tratando de esquicar el choro. Ah, claro. Ahí. Ah, dale, 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 dale. El guanaco viene, ¿eh? Claro, ahí viene el chorro. No, 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 no. Para, 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 para. Ah, mira, güey. Ah, dale. Güey.